Aquí mi Willy y mi Volón comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos a cazar mitos otra semana más, bueno otra semana más, últimamente no traigo la serie semanalmente porque bueno, llevamos 10 millones de episodios, es imposible tener mitos para todas las semanas pero bueno, intentamos siempre sacar cositas y más ahora que ha salido la nueva operadora Thunderdick digo Thunderbird, perdón, que la verdad es que puede dar bastante juego para mitos así que nada, como siempre os animo a dejar vuestros mitos en los comentarios ya sabéis que siempre, siempre, siempre cojo los mitos de los comentarios, nunca de Instagram ni de Twitter que aprovechando que lo digo, oye pues me podéis pegar un follow ahí en Instagram y en Twitter que es gratis y oye pues de vez en cuando voy contestando mensajitos en Insta y por Twitter así que recordad que cualquier duda, cualquier cosita que me queráis decir, ahí tenéis mis redes y también recordad que estamos todas las noches en el YouTube morado, esa palabra prohibida que nos tiene el señor YouTube el YouTube rojo así que nada, vamos directamente con los mitos, lo dicho, dejad en los comentarios cualquiera que os inquiete si ya lo hemos hecho no lo haré, pero si no lo hemos hecho, pues adelante, ahí sois libres de dejarlo así que sin más dilación, os dejo con la serie y ya estamos por aquí chicos, con el nuevo personaje Thunderbird para hacer el primer mito recordad este personaje que para quien haya estado viviendo en una cueva estos días lo que hace es poner tres gadgets, ¿vale? como tres máquinas expendedoras de juguetes que lo que hace es que te van curando con el tiempo son unas máquinas que bueno, te pegan un chute de curación y se resetean al rato similar por así decirlo al reseteo de Jägger o del dron de Eko la verdad es que un personaje que yo creo que está entrando bastante fuerte en el juego y que para los que no tengáis el Battle Pass podréis comprarlo de cara a dentro de, bueno, ya menos de dos semanas porque ya ha pasado uno o dos días desde que salió la season bueno, no habéis dicho eso, vamos con el primer mito y en este caso nos va a acompañar David 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 Buenos días Ahí está, buenos días por la mañana, vamos bueno, estaréis viendo el vídeo por la tarde pero lo estamos grabando por la mañana así que bueno, ah no, porque si sois de Latam lo veis al despertar buenos días, princesos bueno, vamos con el primer mito Jairo Wankenobi, me encanta su nombre más pregunta que mito si Thatcher lanza su PEM mientras el dispositivo de Thunderbird está en el estado de recarga este se desactiva, un saludo a todos pues un saludito para él y no lleva ropa con Thatcher, te parecerá bonito tener el nivel que tienes te va a quitar las ropas, te va a tocar pasearte por la ropa además así te cambias los accesorios que ahora las armas no tienen recoil, aprovechas vale, yo es lo que hice cuando empezó la sesión pues a ver, ponemos esto hay que esperar a que disparen una de sus pelotillas vale, tira el PEM cuando quieras pues sí, mira, se ha quedado triste se ha quedado impotente no se le levanta la antenita Thunderdick bueno, pues correcto, se apaga hasta la luz ahí mira, ya está la ha dado Viagra mira, si tiene un smiley aquí si te fijas en la antenita está todo contento es verdad bueno, vamos con el siguiente mito segundo mito de Pikachu mexicano dice lo siguiente mito el dron de Twitch desactiva la habilidad de Warden pues a ver si es verdad vamos allá hace tiempo probamos la de Vigil y sí que la desactivaba probaremos ahora con bueno, con el señor Warden a ver dónde hay una dónde hay una cámara que me vea yo no me sé el mapa este no hay una cámara que ve aquí esa, esa vale, ahí pues nada, yo me bueno, si miro cámara se me quita la habilidad no vale, pues me tienes que dar a ver me tienes que dar en lo que viene a ser el lateral de las gafas sabes, en la montura vamos a ver me lo han puesto fácil, eh vale no dame la gafa como tal espera que se me ha acabado la hijo de qué serio está tu dron, tío una calavera gracias, eh vale, dale ahí en las gafas no la zona donde tú creas que está el dispositivo y si me das en el reloj a ver lo que pasa es que no está en mi ya, está en mi mano izquierda ay, ay, ay ahí lo ves ahí se ve, ¿no? porque se remanga ¿no? no, no ahí, ahí, ahí espera, espera ahí se ve vale, vale, espera que no tengo cargada la habilidad ahora ay, me he quedado sin vaya drone inútil joder, el otro está más lejos a ver, espera entre lo tanto podemos apreciar la pierna ah, ahí a ver ahí va nada, esto no se apaga no es como el de BG vaya F pues nada vamos con el siguiente mito vamos con el siguiente mito de Victor RS que dice el Gatiente Thunderbeast se rompe si le impacta una granada flash bueno, un mito risky pero vamos a verlo por cierto esta skin que estáis viendo es la skin de Season que hay gente que tiene todavía la duda esta es la de Season en la en la mirilla y demás no es el de Season el de Season es un poco más amarillo pero es similar a este no tan raído porque este es del evento de de este evento que sale el último que no me acuerdo de llevarse la hierba para ¿sabéis? pues ¿qué te ha pasado? para eso ¿no? para eso es de ese evento ah, mira hola vale, vamos a ver si se rompe bienvenido a mi santuario va a ser que no va a ser que no, ¿no? va a ser punk nada recordemos que el gadget este se rompe hasta con la P90 silenciada o sea que dura dura nada dura un tirillo de mierda pero no se ve que la flash hostia, que bien hecha está la física mira, ahí se ha ido se va mira, se queda ahí por ahí moviéndose está súper bien hecha la física de cómo se rompe mola un montón bueno pues nada espero que el casco ahí se te proteja David Andrés Mancias nos dice las flechas decapitado pasan por los agujeros de bala pues vamos a comprobarlo ya sabéis que antiguamente las flechas decapitado pasaban por los agujerillos de bala pero con el nuevo cambio bueno, las balas pasan pero pasarán las flechas es un mito bastante interesante David no me ha dejado paredes para probar ahí a ver pegamos un par de tiritos y lol sí, ¿qué pasa? esto no me lo esperaba yo no se ve nada claro, no se ve oye, pues es interesante porque bueno para seguir haciendo los spots decapitado sí que se sigue pudiendo en plan, si por ejemplo David está yo qué sé ponte coño, que no puedo pasar por aquí Dios, que no puedo ponte, por ejemplo ¿dónde estás? eh, ponte aquí David se pone ahí yo que por aquí no se puede pasar que está mal hecho yo hago así yo hago así yo hago así me quemo lo abrazo que caliente estoy ¿verdad David? bueno, vamos con el último mito el señor G se llama así G dice lo siguiente mito o sea, el IV se pone dentro del holograma el Kona Station lo detecta vamos a ver si lo detecta o no mira, me voy a poner la skin esta del Season para que la veáis ahí está aseguramos y vamos a ver vamos a intentar probar estando dentro del holograma y teniendo el holograma entre medias del Kona y yo así que de ahí pon los Kona por ahí separados para que los vayamos probando vamos a intentar que ningún amiguito nuestro de chaqueta gris y capucha y máscara blanca nos interrumpa vamos allá yo creo que los terroristas oh, que buena pregunta podría ser el mito extra vale, vamos a ver si dentro del holograma vale, dentro del holograma sí ¿dónde hay otro? y con un holograma haciendo como de tanque por así decirlo a ver no me ve hola hola está roto está roto ah, vale que es que cuando estás con buffo qué raro es esto sí, dispara otra vez vale eso era lo que quería probar y buffo ahora un terrorista pues vamos a ver si buffo a un terrorista a ver por dónde viene por ahí, ¿no? me están haciendo wallbang, eh te están imparando desde la puerta mira, el holograma de alivis a ver si entra eso no es un vale, vale que estoy disparando vale, entrar a curarse o entra, golfo no, no le cura no mira, no se está activando pues ya está vale, pues ya está mito resuelto espero que os haya gustado mucho el cazando mitos y nos vemos chau, chau y y y y y Gracias por ver el video.